Esta es la alineación del Lumancia con Edwin Navarro en la portería, Flaño, Palacios, Jairo y Valenciaga en la línea defensiva con Felipe por la banda izquierda, los dos medios centros que serán Dimas y Barquero, con Mario en la banda derecha, Miquel Álvaro en la media punta, y Goiria en la delantera, el conjuicio titular, esta es la alineación, Rubén Pérez en la portería, Bachán, Jorge, Mayrata, que es la novedad, entra en lugar de Piel Medina y Mingo en la defensa, con Redondo en la parte izquierda, medio centro, David Bauza y Medina, José Mari en la derecha, Morán de media punta, y Rubén Navarro como delantero, Manuel Ferrer que también está con nosotros, ¿qué tal, Albert? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Íñigo Vélez. Centro de Miquel desde la derecha. La banda derecha de Miquel Álvaro, el Nastic, lo hace por medio de Morán, cayó Morán, el Montero que estaba delante, señor. Contra muy, muy para jugar en velocidad, y por ejemplo los dos medio centros, tanto Bauza, gran participación en el juego de ataque, y cuando pasa balón por ellos, pues se ven. Es mucho más difícil que realmente destruir fútbol, no quiero decir que es un equipo de... Hay de nuevo presión. Un hombre que no ha contado prácticamente nada en esta temporada para Ferrando ha sido Diop. La temporada pasada, pero de una forma fue importante junto con Engal. Engal que no puede estar en este partido por lesión. Diop, que la pasada campaña fue un hombre importante, ahora vuelve, pero... Balón para Mario. Mario, Miquel Álvaro. Era el centro, vamos a ver, ese envío buscaba a Goiria, al final despejó la defensa en las... a Ferrando, que no cuenta con él. Ha tenido el pie Felipe, vuelve a recuperar el Numancia a Miquel Álvaro, todo en corto para Barquero, despeja a Hayo, quiere recuperar el conjunto de arconadas, se le marchó su balón a Miquel Álvaro, saque de banda. Es un... Ahí, ha salido. Es un despejado. A veces no pasan tantos balones por él. Miquel Álvaro, el disparo, ¡fuera! ¿Qué ocasión ha tenido el Numancia a Miquel Álvaro, que cogió ese balón? Se fue directo a portería, pero su disparo se ha marchado por encima de la portería de Rubén Pérez. Qué bien lo ha hecho, porque ha recortado con la diestra y con la zurda le ha pegado. Se va perfilando. Ha salido muy cerca. Bueno, esa ya hacía Mingo, ahí se va a la de Mingo, muy forzado. Remate de Mingo. Está jugada, está sumamente extraña. Tiene que rectificar. Lo que sigue es cierto, que en la primera toma parecía que era más sencillo el remate del Núñez Navarro, pero no está... en la segunda toma hemos visto que estaba bastante bien marcado. Miquel Álvaro se ha marchado, pudo haber mano, continuó a Miquel Álvaro, el centro córner. Se cruzó Mayrata para evitar que ese balón pudiera llegar a Oiría. Saque de esquina para el Numancia. Ya ha funcionado el cambio. Marconado. Lo he visto claro que metiendo a Miquel Álvaro por la banda derecha podía crear más peligro, por lo menos tener más llegada y Miquel Álvaro ya ha tenido dos. Lo que sí que hace muy bien es buscar los espacios libres. No es que sea el típico jugador que arranque pegado a banda, sino que él sabe dónde está el espacio, recibe balón en el espacio y ahí sí que tiene calidad para irse. P. Se apoya en Mario. Hay control. Es muy difícil de marcar porque lo marco tú, lo marcas yo y al final entro no y no creo siempre que acaba recibiendo el balón y desmarque. Y como la movilidad y la capacidad que tienen de crear juego tanto Mario como Miquel Álvaro lo están sorprendiendo muchísimo. Está desmarcado a la derecha. Luego presión. Apoyo. Pero también echando una mano por ahí es que si no presión más arriba está saliendo con una facilidad de endomancia que no va a sufrir, pero nada. Es que yo creo que es intrascendible hoy en día en el fútbol moderno no te digo que no. Pregunta que busca el centro. Corto se va a un callo. Felipe. Sale fácil. Apoyándose. 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 ¿Qué tal esa asistencia? Bueno, el disparo. Según llegó a Diego iría. A las manos de Rubén Pérez. Eso le está haciendo muchísimo daño al Nástica. Porque ninguno de los jugadores de mediocampo se atreve a seguir a estos hombres ahí atrás a recibir el balón y después cuando encaran y juegan ya mucho más de cara con el balón controlado pues es mucho mejor. Porque en esta... Vimina Vidal la verdad que hemos visto Copa Nástica aún así ha tenido la oportunidad Rubén Navarro. Está ya lo agarro con sus ayudantes para ver qué solución podría haber. Y algo iría que quede pase el balón para Miquel Álvaro en pase de Miquel Álvaro directamente. Y eso hace que tapen muy bien los espacios que cobran todo el campo sin dejar demasiados huevos. Eso es muy importante Sergio porque cuando el equipo por las cosas que sea pierde el balón sabes que aunque no tengas a los especialistas en cada posición sé que la tienes ocupada. Por lo tanto el equipo prácticamente no se rompe. hacia atrás de nuevo Mario Arquero saque ese balón para Miquel Álvaro aguanta con el redondo de nuevo para Barquero Barquero Mario Mario para Miquel Álvaro que es a punto de perder ese balón lo quiere recuperar porque mete el pie y luego va a hacer el lastik que estuviera mucho más adelantado. Daba la sensación de verdad de que era más claro pero no viendo los repeticiones la tanca. Sabía ahí Felipe que da un poquito por la derecha. ¡Segar Felipe! Parecía que había alguien calentando. Sí, daba la sensación que había algún jugador que no había ese control. Me imagino que otra banda habrá puesto a alguien a calentar. El centro del campo con mucha tranquilidad y eso le está sirviendo para nominar el partido y para ir por delante en el marcador. Pero tampoco hay que buscar ese cambio de juego ese cambio de orientación hacia Felipe que está de lateral y que tiene que buscar la pelota destruyendo esa sanción. Pues también es un perfil parecido, ¿eh, Sergio? Abajo porque detrás no te queda nadie y solo te quedan los centrales y hombre son jugadas muy muy peligrosas, ¿eh? El Álvaro ha jugado arriba para Goiria. El guía. Hace ese balón Goiria lo quería buscar hacia Mario pero lo corta sin problemas, Jorge. Al Numancia con empuje. Ahí le damos a la presión. Ahí le damos a la presión. Mario, ese balón abierto para Valencia. Ahí queda Medina. Viene al otro lado para Mingo. Ahí le damos a la presión. Un poco mejor. Por eso quizás Siga la presión. A la lateral. Un poquito más de participación. Aquí de banda. No falta sobre Bingo. Falta sobre el lateral izquierdo del Nastic lo que he señalado Pérez Montero. Vamos a ver si deja caer. Bingo. Ahí estaba esperando el pase atrás a la altura de la del penalti. Sí, Mario y Miquel Ávaro están siendo un poco es la prolongación de la primera parte comentábamos. Muchísima movilidad. No están jugando solo en su posición en su partido en el terreno de juego. Estamos ocupando mucho más. Tenemos en el Cartagena que se marchó dando una rueda de prensa en la que llegaba a llorar el balón. Apoyo fácil. Palacios. Bingo. Bingo a la izquierda. Recupera. Y apoya. Ahí repone. Ahí llega a la urea. A nuevo pressing. Recupera. Presiona el lateral. Siga presión. Otra presión. Recupera. Ahí control. Y pase. Muy bien. Disparo. Control de nuevo. Y pase con el izquierdo. No llega a la urea. Es una gran cualidad sin duda alguna para el futbolista. Ahí lo vemos a recuperar. Apoyo al barquero. Recibe de nuevo. Y pasa en profundidad. Recibe otra vez. Miquel Álvaro. Y gira. Y gira. Y eso los entrenadores lo han visto retrasando su posición desde el centro del campo al centro de la defensa. Es un jugador que tiene muy buena salida de la pelota porque está acostumbrado a ser centrocampista, no central. Y con estatura, tiene altura, tiene envergadura para defender. Y también por arriba. Tiene buena capacidad para sacar la pelota. De nuevo. Siga a la mano. No es como Ohio. La verdad es que solo el izquierdo no quiero ser tanto un poquito más. Apoyo fácil. Felipe. Y a la primera. Y a la primera. Y a la primera. De nuevo. La primera. Buena. Llega Dima. Bueno, son esos momentos de cambio también. De nuevo presionante Mingo. No he visto que que Barquero se ha cogido una posición nueva y por tanto le costará entrar en el fuego un poquito. Y que el Dasty lógicamente se siente mucho más cómodo. A Domingo para Walter. Y se ha presión. Como Mingo. Pero no moran en ese valor. Lo recuperan Agore. Agore en corto. Como para Dimas. Como ese balón Felipe tenía en mano. Como señaló nada al coleccionado. Y si este de nuevo Dimas pudo haber un codazo. Porque se queja Dimas. El coleccionado Dimas. Conta Medina. Nada que de banda ahora. He salido fuera. Presionado en el centro. Y aún se sigue yendo. Sigue la banda. Nos parecía la parte de abajo de la pantalla como ahora aparece. Toca. Se abre. Vuelve a recibir. Vuelve a pasar. Es que hay un pequeño problema cuando en los jugadores como la cosuna que son potentes. Confunde la característica del jugador con tener que jugar a esos balones. la capacidad del juego y la virtud del Numancia que hemos visto en la primera parte que es cuando Miquel Álvaro y Mario se movían entre líneas. Esa combinación. Ese pase. Y parece que el Straslago Junior te obligue a jugar a esos balones verticales. Y tampoco es la forma. Es que inconscientemente ese cambio ellos lo entienden como que es un cambio para jugar a los mucho más verticales. Los balones arriba que son balones además muy largos. Si con el apoyo y un partido. Pase el Agore. Ahí que se va a todo. Sigue el Ago y de nuevo pasen. Otra vez presiona la onda. Salida del balón. Obliga a tirar el fuego. Otra vez recibe. Apoyo el Agüero. Y vuelve a aparecer Miquel Álvaro que creo que es un jugador que tiene esa capacidad de lanzar a los de arriba. El pasa anterior que comentábamos a la Ago Junior lo había dado él. Ahora este pasa al centro de Agüero también. Es un jugador que yo creo que es muy importante que vuelva a participar. Ha estado unos minutos desaparecido en esta segunda parte y yo creo que el Márcio lo ha notado. Y la vuelta a tocar el balón de jugador en Lomacia pues va a crear muchísimo más por lo menos más ocasiones de gol y de ataque. más preciso más raso más por abajo a Lago Junior en lugar de balones en profundidad que a veces se convierte en prácticamente en la presión. en la presión con el balón y pasa y pasa con el balón de Miquel Álvaro lo corta Medina sin problemas de nuevo le calla Miquel Álvaro con Morán ahora para Barquero voy a Barquero ahí que te voy a controlar y luego está atento porque sí, sí, se va mucho casi como de libre pero pueden arriba así aquí de banda para el Nuancia llegar Felipe y implica que el 90 poco puede estar muy tranquilo quizás ya se lo pensará un poquito otro paseo en la atrás desmarcado para respirar no le ha visto Barquero pero no es claro olor del área solo recibe pase entre líneas sigue casi ahí otra recibe la contra de Nagore para Miquel Álvaro de Nagore o no acabado todavía el partido queda es un mundo porque estamos en el 38 5-7 pero seguramente se han llegado otros 3-4 minutos por los cambios me encantan estos pases a Barquero ha intentado dos o tres ya no le ha salido ninguno por muy poco pero estos pases entre los centrales verticales me gustan mucho Ningo Ningo vuelve a insistir para Walter Walter con Rubén Navarro Ningo otra vez otra vez presión Mancia visita la próxima jornada a la Real Sociedad y de ahí van a rechar inclusive y pase a Barquero y ahora vuelve a apretar y vuelve a jugar recibe Nagore pase a Barquero quizás debería haber hecho un poquito más duro para Nagore Nagore para Mikel Álvaro contra López no hay opción para remate alguno el Álvaro ha llegado antes con ese balón Walter pero Mikel Álvaro lo saca para Barquero Barquero con Dimas y más que se cambiar el juego y op que toca de cabeza una pista pero puede también llegar en la media punta está situado como ayudante de David Medina y eso ha descartado a redondo a la banda derecha José Mario a Felipe vemos que bajas toda su área a defender falta ahora favorable el numance último el 17 pero de la segunda mitad un punto para cada uno